Oh Dios Padre Misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María Reina de la Paz y la acción del Espíritu Santo, concediste al Beato Oscar Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y en ella preferencialmente a los pobres y los necesitados. Haz Señor, que yo sepa también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo y dígnate glorificar a tu Beato Oscar Romero y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Así sea.